Después de acceder a la aplicación, puedes añadir vistas. Puedes ajustar el punto de inicio y hacer que comience mediante un fade out o que comience de golpe. Puedes ajustar numéricamente el inicio y después de ajustar el final, puedes añadir nuevas pistas, modificando también su punto de inicio, su punto final, traer nuevas pistas o borrarlas, incluso cambiar su posición dentro de la mezcla. Una vez hayas finalizado, puedes pulsar unir y podrás guardar la mezcla o bien en tu cuenta de Dropbox o bien en la de Google Drive. ¡Gracias! ¡Gracias!